Y por cierto, hablando de narcotraficantes y de respaldos a los candidatos, por ahí va a correr y va a explotar muy pronto un escándalo en Morena. A Mario Delgado se le asocia con el líder huachicolero de apellido Carmona, que financió la campaña de candidatos a gubernaturas de Morena, como fue Sinaloa, Nayarit y Tamaulipas. Por ahí viene una investigación fuerte y de ahí ni cómo le digan que no. Van a decir son tiempos electorales y vienen a pegarnos. Pero dice López Obrador hoy, dice nos hicieron lo que el viento a Juárez. El solo hecho de que la palabra venga del presidente López Obrador señalando que una investigación periodística que indicaba corrupción en el propio presidente y que el presidente salga desde la conferencia mañanera a decir nos hicieron lo que el aire a Juárez o lo que el viento a Juárez. Eso significa de que de qué está hecho este régimen político en México, que podemos desgañitarnos, nos puede ir la vida en la publicación de información y usted puede llenarse de coraje con cada información que ve y a final de cuentas ellos van a seguir con la postura del presidente López Obrador. Nos hacen lo que el aire a Juárez. Así como se va a poder, así como chingados, así desalientan por supuesto a seguir trabajando, pero tenemos que seguir haciendo el trabajo informativo.